Bueno, pues aquí estamos, limpiando esta baranda que ya veis que tiene mucho moho. Este moho hay que limpiarlo y que quede natural. Para eso hemos cogido una carche y le vamos a dar con agua a presión. Y para su conservación vamos a darle con este producto. Aquí tenemos este producto que nos va a servir para todos los materiales de la construcción. Esto lo va a conservar muy bien. Aparte se va a limpiar y se va a reblendecer todo el hongo que tenga. Se lo meteremos a la carche y haremos una mezcla que a la misma vez nos saldrá con la pistola. Pues venga, vamos a darle y a ver cómo nos queda. Ahí lo tenemos y ahí tenemos la pistola y le vamos a dar. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.